El retorno a clases de los docentes que pertenecen al Sindicato de Profesores Condes fue de dulce y a grasa, porque más de 500 funcionarios retornaron a sus respectivos establecimientos educacionales para reanudar las labores, remarcadas en el acuerdo firmado este 11 de diciembre entre la Dirección Provincial de Educación, Condes y el mismo gremio. Sin embargo, se llevaron la gran sorpresa que el Ministerio de Educación no estaba revalidando uno de los puntos que tiene relación a cautelar el resguardo de los recursos para la totalidad de las remuneraciones de los meses siguientes, situación que desconcertó a los representantes del sindicato. Estamos insistiendo en que ese acuerdo efectivamente se cumpla y que todos los actores involucrados en este proceso tengan la voluntad política, esperamos que la voluntad política del Ministerio de Educación para que hagan entrega de las correspondientes subvenciones escolares para que así no se vean afectados los profesores en sus remuneraciones. Estamos esperando que este convenio que está firmado, este protocolo se cumpla porque es lo que corresponde y así como el sindicato ha sido responsable en todas las decisiones que ha tomado, esperamos que quienes son los responsables de tomar ese tipo de decisiones sean responsables, los que firmaron cumplan su acuerdo respectivo. Esta determinación de inmediato fue conocida por los directivos de la Comdes, quienes tomaron en cuenta la solicitud del gremio, argumentando que el compromiso siempre estuvo pactado en cancelar las subvenciones que corresponden a los profesores. Considero yo que sería pertinente conversarlo en detalle con el secretario de Ministeria para poder llegar a un acuerdo y poder cumplir con esto y así también salir favorecidos nosotros con la subvención y el pago de los profesores respectivos. Y justamente ellos reanudaron hoy día y están trabajando para eso. Ellos también tienen especial interés de poder llegar a un acuerdo con la Seremia. Por esta razón los profesores estarán evaluando su vuelta a clases en un 100% hasta que el ministerio entregue una respuesta formal al respecto, cumpliendo el acuerdo firmado entre las partes. En tanto, el Colegio de Profesores durante la jornada estuvo centrada en analizar la propuesta determinando que más de 850 profesores que están paralizados volverán a realizar clases en completa normalidad hasta el 31 de diciembre, con la idea de cerrar de forma normal el año académico 2014. Los acuerdos que se tomaron en la asamblea con los disidentes, sin los disidentes y los acuerdos que hemos tomado los profesores disidentes a nivel de todo el país, todo con una cuenta detallada. Entonces los profesores estamos en este momento, ¿no es cierto?, tomando la decisión final para que los profesores veamos, ahí tienen el resumen, para que podamos decir qué es lo que y en qué condiciones, porque eso es lo que me están pidiendo. Hasta el cierre de esta edición tratamos de comunicarnos con la Secretaría Ministerial de Educación para conocer su decisión respecto a la problemática que existe con el sindicato de profesores. Sin embargo, no fue posible comunicarse con la autoridad gubernamental.